Dice el refrán, cada uno cosecha lo que siembra. Menciono esto porque el tres veces malogrado candidato a la gobernatura del PRD, el diputado local privista y el senador también por el PRD, y hasta hace algunos meses secretario de gobierno César Roló, se llevó la sorpresa de su vida el pasado domingo. No fue el único aguchado en la Plaza de la Revolución en donde se realizó el evento de Andrés Manuel López Obrador, pero sin lugar a dudas fue el más repudiado por los seguidores macupanenses. Si alguien se hubiera propuesto hacer la travesura, creo que no habría salido como resultó. Y es que la cibaltina que se escuchó fue casi unánime. El rostro de Ojeda Subieta lo decía todo. Estaba penado, avergonzado y a la vez verde del coraje producido por la tremenda rechifla. A decir verdad no era para menos, hizo el ridículo de su vida. Ahora, definitivamente Ojeda Subieta está en el ocaso de su asientada carrera política. Su capital político está menguado, debilitado. Se suma a la caterva de políticos que en lugar de sumar y multiplicar, usan los cargos públicos para restar y dividir, como lo demostró recientemente como encargado de la política interna. Después de la presencia de la Plaza de la Revolución, el futuro político en el corto y minuto plazo. Del también malogrado empresario no se ve nada halagador, sino todo lo contrario. Creo que el ciclo político de Ojeda Subieta ha concluido. Decidió jugar su última carta al lado de Andrés Manuel López Obrador. Si gana bien y si no, ahora sí tendrá que irse a cuidar del tiempo completo a sus nietos. Ya no tendrá excusa para no hacerlo. Gracias. Bueno, el propio diputado Juan Manuel Fósil Pérez ha dicho que otros que no se subieron, pero que acudieron allá al mítin del pasado domingo, pues además han quedado sin posibilidad de candidaturas. O sea, quedaron mal allá, dice Fósil, y peor en el PRD. Sí, yo creo que su debut fue bastante malo, ¿no? Pero sobre todo yo estuve presente en la recifra en contra de Raúl Ojeda. Fue muy fuerte, fue muy penosa. Yo creo que yo me esperaba esa recifra que se le iban a pegar a los espiristas, a los que se acaban de sumar, como el caso de Mario Viergo. Pero no, fue todo lo contrario, fue directamente para Raúl Ojeda. Y bueno, seguramente usted pudo ver ahí a Chelalo Beltrán que andaba manoteando ahí, que no lo querían llamar a que firmara el documento y al final de cuentas sí lo llamaron, pero estaba haciendo su berrinche ahí y bueno, en frente de todos, ¿no? Y no eran pocos, eran bastantes. Sí, hubo unos problemas de organización muy visibles. Hubieron jaloneos también con gente de seguridad, todo el mundo quería estarlo a Andrés Palo Poblador. Y ahí, pues Andrés Manuel, yo creo que es el que palomea, quiénes son los que están al lado de él. Y hubieron efectivamente algunos jaloneos. Y bueno, pues, creo que no hay un buen futuro para estos perredistas o de otros partidos, porque ayer mismo Adán Augusto López Hernández, en la rueda de prensa de los martes, mencionó de que aquellos que hayan ido no quiere decir que pues ya tienen, quizá purificados sí, pero no tienen una candidatura como muchos dicen, ¿no? Sí, lo de la candidatura que dijo ayer Adán Augusto, de que no quiere decir que ya, por el hecho de haber asistido, ya tienen algo garantizado, un huesito. No, fíjate, ¿sabes quién estaba muy molesto y que trataba de tomarse la foto contra él y con todo? Fue Barito Hernández Cruz. A Barito Hernández Cruz no le veo yo mucho futuro ahí en Modena. Sí, ahí andaba... Creo que la relación con Aguador y con el propio Adán creo que me cuenta. Creo que con el segundo, no sé, es con quien tienen más diferencias, varios, Evaristo, Chelalo, que no hubieron algunos problemas de organización, hablan de que este señor pues trabajó solo, y eso fue prueba justamente de que no llamaran a ciertas gentes a que firmara este documento y todo mundo andaba buscando tomarse la foto porque eso va a servir de mucho, ¿no? Sí, hay un distanciamiento muy marcado con Adán Agustín López Hernández. Se ve, se nota, se nota, es imposible ocultar. Bueno, aún falta todavía un tiempo bastante importante. Lo cierto es que sí le salió muy bien el evento, quizá no los 45 mil como estaban augurando, ni tampoco la suma de muchas sorpresas, quizá como lo habían dicho, pero en términos generales le salió bastante bien el evento, el fracaso de los bailes, en fin, muchos temas. Muchas gracias, licenciado. Gracias, muy vale. Tengan un buen día.